Alejar un poco del arquetipo, de modelo de representación institucional de los niños, quizá sea porque he visto muchas veces la representación de los niños en el cine y me aleja mucho, los veo como quizá impostados, quizá estos puedan estar impostados de otro modo, no lo sé, pero era como, no sé, como demasiado. Todo el rato muy listos, todo el rato muy chisposos, todo el rato muy alegres y esto es una peli sobre el abandono, sobre el abandono sistémico, el abandono social, el abandono familiar, el abandono en general, el desmantelamiento que estamos viviendo hoy en día en general y entonces para mí la infancia quizá es la más débil de la cadena y me interesaba una historia sobre niños tristes. Y eso es lo que me dicen, sí que sonríen, debo decir que solo sonríen una vez, es que es cierto que no sonríen, cuando juegan a las máquinas sonríen un poco.